Hola a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo portalunce en la pantalla de todos los santiadeños acompañando los almuerzos con Anabel. Bienvenida Anabel. Hola Antonella, ¿cómo estás? Muy contentos de volver aquí por esta pantalla como decía Anto y en el programa de hoy vamos a ver un especial que es una novedad porque no solemos hacer notas así pero nos ha parecido como muy pertinente recibir la visita de un músico como es Gabriel Luna que él es pianista y bueno tiene muchísima trayectoria musical pero él viene con una novedad ha creado una aplicación que es para celulares y tablets para Android que se llama La Santigueña es una aplicación que bueno cuando veas la nota te vas a enterar de qué se trata también tenemos una visita del decano de la Facultad de Ciencias Exactas él va a estar hablando de la nueva oferta académica relacionada a la disciplina de Medicina Nuclear así que estamos teniendo muchas novedades, estamos creciendo mucho en la UNCE y te lo mostramos aquí en el portal. También tenemos después postales santiagueñas, nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos trae otra vez edificaciones que es para comparar un poco el crecimiento de la ciudad de Santiago del Estero en edificios como las construcciones nuevas que se han hecho y él compara con postales del viejo Santiago del Estero digamos de la antigua ciudad con lo que es ahora, así que muy interesante también para ver quédate ahí que ahora empezamos con especiales para ver esta aplicación para sorprenderte Estamos en una nota especial para Portal UNCE hoy tenemos la visita de Gabriel Luna, él es músico, es pianista y además viene a contarnos una novedad, ha creado una aplicación para celulares que se llama La Santiago de Ciencias Exactas es una aplicación para descargar digamos a través de la plataforma de Play Store y con esta aplicación podemos enterarnos de todos los eventos culturales, los recitales Es una aplicación de descarga gratuita desde el Play Store por ahora solamente para sistema operativo Android de los celulares pero prontamente para sistema Apple también y bueno en esta aplicación podemos encontrar básicamente todo el movimiento cultural de Santiago del Estero de la ciudad por ahora con algunas cosas más del interior también pero está apuntado a la ciudad se puede escuchar música online, música folclórica básicamente y también se puede consultar el calendario hay cupones de descuento que es algo que no es tan común que en la aplicación tienes un cupón para ir a algún bar y tomar tres cervezas pagando dos por ejemplo entonces en vez de imprimir el cupón simplemente le muestras el celular entonces el encargado de servirte la bebida cliquea en el botón que dice canjear cupón y bueno ya no sirve ese cupón no es que puedes ir todos los días con ese mismo celular así que bueno eso es a simple vista Gaby como surge esta idea veías que había una necesidad de los santiueños y de los visitantes de Santiago de enterarse de las actividades culturales que hay aquí bueno yo como músico viajo mucho por todo el país y bueno a veces por el mundo también y cuando llegas a algunas ciudades lo primero que preguntas es que hay para hacer cuando te quedan un rato libre que hay para conocer no sé un lago, un museo, quienes tocan esta noche algún bar que sea de tu agrado, la comida que vos quieras entonces bueno, por qué no en Santiago eso y bueno saber qué descuentos hay en los bares, qué tipo de comida se sirve, qué tipo de bebida entonces está pensado para el santiagueño y también para el turismo justamente porque el que llega quiere saber también qué hay hay algunas casas de música también pensando siempre en los músicos que uy tengo que comprar cuerdas ando de gira en Santiago del Estero tengo que cambiar los parches de la batería bueno, ahí tienes una casa de música bueno, librerías, dónde comprar material autóctono, discos que eso también, uno se me va a dónde puedo comprar discos porque Santiago así como no sé, Mendoza, Corrientes son culturalmente fuertes entonces la gente que va quiere comprar cultura cosa que a veces uno no la valora estando aquí pero cuando vienen, sí, la gente quiere los discos originales vos me comentas que estás en muchos proyectos musicales y que actualmente has estado trabajando en la producción de un disco que involucra a personalidades de otros países de Latinoamérica sí, estoy desarrollando un disco hace casi un poco más de un año y medio, una cosa así que es un disco que tengo a dúo con Eduardo Betancourt un arpista venezolano tocamos música de los dos países con invitados de lujo como Cecilia Todd Luis Salinas Jazz Band de Joaquín Betancourt de Cuba los músicos de Carlos Vives que son el Papa Pastor, Eder Polo, Negrito Rosado una cantante de Perú, Patricia Sarabia uniendo Latinoamérica pero básicamente más que Argentina, Venezuela diría Santiago, Venezuela tocamos música por ejemplo Chacareras con Arpa hay cuatro con maracas maracas con el bombo leguero valses venezolanos convertidos en vals argentino viceversa un vals venezolano convertido en chamamé cantado por una peruana cosas de ese estilo bien, ¿y cómo surge esta idea de llevar el folclore santegueño a esos países? y es lo que me dedico no es una lucha, sino mi actividad tocar y representar a Santiago en cada lugar que vaya David, ¿podemos despedir esta nota con algún material tuyo? ¿le presentamos a la gente? bueno, ¿cómo no? una primicia ahí de un pedazo de un tema del disco sin mezclar la salsa grabada en Cuba moliendo café con Luis Salinas de invitado el Pollo Brito y el gran arreglador Joaquín Betancur muchísimas gracias por venir y bueno, te esperamos aquí de vuelta por lo once cuando quieras y con el tema de la aplicación La Santieña ya saben televidentes que pueden descargarla pueden comenzar a utilizarla y los invitamos a los que quieran seguir incorporando eventos culturales a las personas desde el ámbito de la gastronomía también de los bares de los restaurantes que también pueden incluirse en la aplicación totalmente abiertos a cualquier sugerencia se pueden contactar al Facebook de La Santiegueña se pueden contactar a través de la aplicación misma y un formulario de contacto así que los esperamos espero que las descarguen que les guste y que pueda aportar un poquito a la cultura y muy agradecido por la entrevista Anabel muchas gracias y que se escuche en Santiago del Estero seguimos con más Porta Alunza bueno y aquí está lo que te comentaba que tiene todos los descuentos para los restaurantes las promociones si, estamos justamente hablando aquí con Anabel que tiene la aplicación tiene descuentos para bares tiene información turística información de locales comerciales para instrumentos musicales y tiene algo muy interesante que es una agenda cultural de la provincia de Santiago del Estero si, muy linda la verdad vamos a un corte y enseguida volvemos con más Porta Alunza Estamos aquí en la nota de la semana de este Porta Alunza hoy acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas el ingeniero Héctor Paz hola ingeniero ¿cómo estás? buen día ¿cómo están ustedes? muchísimas gracias por venir al programa quisiéramos hablar sobre el tema de medicina nuclear aquí en Santiago del Estero sabemos que se va a instalar un centro de medicina nuclear y la Facultad va ahora a abrir nuevas carreras en relación a este tema ¿no? efectivamente luego del convenio firmado entre el Ministro de Salud de la provincia y la señora rectora de nuestra universidad la Facultad ha tenido la responsabilidad de iniciar un proceso de formación de recursos humanos para todas aquellas personas que van a trabajar desde lo técnico en este centro de medicina nuclear hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de San Martín de la provincia de Buenos Aires mediante el cual se va a dictar aquí en nuestra facultad dos carreras técnicas y una carrera de posgrado las carreras técnicas que se van a dictar son la tecnicatura en diagnóstico por imagen por supuesto totalmente pertinente con las tareas que se van a realizar en el centro de medicina nuclear y una tecnicatura en electromedicina verdaderamente estas dos tecnicaturas para nosotros significan un gran avance máxime que en Santiago no se disponía de esta oferta académica ahora nuestra facultad la va a poder tener además también además de recursos técnicos recursos humanos técnicos personas que sepan trabajar dentro de lo que es el área de diagnóstico por imagen y electromedicina necesitamos profesionales profesionales del área de la física licenciados en física o bien ingenieros que tengan relación con estas disciplinas para formarse a nivel de posgrado en ese sentido también la Universidad Nacional de San Martín posee una carrera de posgrado que es la especialización en física en energía en medicina nuclear de la cual nosotros vamos a ser sede para su dictado la intención y entre ambas universidades lo estamos conversando es que todas las asignaturas que puedan dictarse con equipos docentes de nuestra universidad se hagan de esa manera y aquellas asignaturas que son específicas y en la cual nosotros no contemos con docentes o cuerpo docente que sea especializado en ese tema vendrán docentes de la Universidad de San Martín para dictarlos aquí pero lo más importante es que esas carreras van a dictarse en Santiago del Estero y van a formar a las personas que van a desarrollar sus actividades en el centro de medicina nuclear que interesante y que importante que es tener un centro de medicina nuclear y que pertenezca al área de la salud pública es muy muy importante yo verdaderamente celebro que se haya decidido construir instalar y poner en funcionamiento este centro de medicina nuclear aquí en Santiago del Estero ¿qué tipo de estudios se pueden hacer en un centro de medicina nuclear? claro son estudios de alta complejidad en particular desde lo que nos toca a nosotros estamos hablando de equipos que tienen que ver con aceleradores de partículas llamados comúnmente ciclotron y resonadores magnéticos estos equipos como todos imaginarán son de alta complejidad requieren cuidados especiales y entonces el personal que trabaje en la operación en el mantenimiento de estos equipos tiene que estar altamente capacitado no podemos digamos operar y mantener estos equipos con personas que no conozcan la tecnología que se está manejando y tengan todos los recaudos necesarios para que esto funcione adecuadamente además porque seguramente hay algunas áreas de vacancia en el aspecto de solicitar estos técnicos estas personas formadas justamente en materia de medicina nuclear en el ámbito privado me imagino que también para operar equipos para este tipo de actividades si es un área de vacancia digamos desde el hecho de que en nuestras instituciones formativas en Santiago del Estero no se ofrecen estas carreras las estamos trayendo desde la Universidad de San Martín es un área de vacancia hay personas formadas pero que se han formado en otros lugares pero no va a ser suficiente para poder funcionar de manera adecuada estamos hablando al menos de dos turnos laborales más una guardia entonces el número de personas estamos hablando de médicos estamos hablando de profesionales que tengan que ver con la física en la medicina nuclear o sea licenciados en física ingenieros estamos hablando de técnicos para diagnóstico para imagen y electromedicina o sea hay un grupo de personas que tiene que estar preparada y trabajando bien entonces inminente el inicio la apertura de estas carreras así que está invitada a la comunidad santueña para venir a formarse sobre todo en una universidad como la nuestra pública y gratuita que es muy importante también de destacar muy importante esto es gratuito este seguramente también de acuerdo a lo que hemos conversado con las autoridades de la universidad de San Martín este se quiere que estudiantes tal vez que hoy están siguiendo carreras de ingeniería que ya han pasado toda la parte básica de matemática física química sistemas de representación puedan acceder a estas carreras técnicas y de alguna manera al haber desarrollado ya una parte de su carrera tendrían aprobadas este un un área de ciencias básicas para ir ya a lo específico que serían las materias este que tienen que ver con la aplicación de estas tecnicaturas bueno Héctor han quedado muchos temas por debatir y por hablar pero te vamos a esperar en otra nota de la semana para seguir conversando sobre el crecimiento de la facultad y de la UNCE yo les agradezco infinitamente para nosotros el hecho de comunicar a nuestra sociedad es también dar cuenta de lo que nosotros realizamos dentro de nuestra facultad y en este tema que nos ocupa que es tan importante por el beneficio que va a traer a toda nuestra sociedad así que les agradezco de parte de nuestra facultad el convocarnos el poder expresarnos y poder contarle a toda nuestra comunidad en Santiago del Estero lo que estamos haciendo y que bueno como dices en otra oportunidad tal vez con otros temas también bueno muchas gracias muchas gracias después de esta pausa seguimos con más Porta Alunce dos Santiago totalmente diferentes aquí te mostramos como la ciudad ha cambiado en estos últimos años mostrado desde un lado arquitectónico Juan Carlos Reyes nos prepara este Postales Santiago donde vemos un antes y un después utilizando postales antiguas de la ciudad y con imágenes recientes de ahora que ha salido la producción a hacerlas de las nuevas edificaciones no te pierdas este Postales muy buenas tardes en una anterior entrega de Postales santiagueñas procuramos conocer a través de viejas fotografías de antiguas postales y también de imágenes recientes como se fue produciendo en Santiago del Estero una suerte de metamorfosis urbana cambios realmente admirables en lo edilicio hoy vamos a continuar con este trabajo en otro sector de nuestra ciudad el sector que indudablemente fue el más beneficiado con los cambios con los cambios edilicios fue el barrio Juan Bautista Alberdi zona norte de la ciudad en terrenos que pertenecían a ferrocarriles argentinos se construyó una nueva terminal de ómnibus para reemplazar a la ya gastada obsoleta fuera de servicio que se emplazaba en Pedro León Gallo y Granadero Saavedra es realmente una maravilla arquitectónica un alarde de modernidad funcionalidad y confort desde la que operan todas las empresas de transporte de pasajeros tanto de corta media y larga distancia en la planta baja descubrimos un amplísimo espacio para la recepción de viajeros totalmente climatizado con sus boleterías confiterías kioscos negocios para la venta de artesanías y variados productos regionales al nivel superior se accede por una rampla por espaciosos ascensores o por escaleras mecánicas en la planta superior nos encontramos con una cómoda sala de espera y la terraza donde se ubican las plataformas para el ascenso y descenso de pasajeros en el mismo sector ciudadano se revalorizó el edificio de la vieja estación del ferrocarril general Bartolomé Mitre de la cual partían los trenes que unían Santiago con la banda la vieja estación que ya estaba en desuso se transformó en el importante porum Santiago del Estero un adecuado lugar para la realización de reuniones congresos convenciones seminarios y presentaciones y presentaciones artísticas el complejo se desarrolla en un área aparquizada de dos hectáreas arquitectónicamente se ha logrado rescatar lo histórico de la construcción vieja y armonizar con elementos de modernidad incorporados a la misma el sector de andenes fue convertido en un gran salón multifuncional de gran versatilidad tiene capacidad para albergar a unas tres mil personas pero se lo puede dividir mediante paneles corredizos termoacústicos en salas más pequeñas para el desarrollo simultáneo de distintas actividades el viejo edificio posee en su planta alta cómodas oficinas y salas para reuniones mientras que en su planta baja comprende el sector de informes y acreditaciones el forum bar ambientado al estilo de los coches comedor de los trenes antiguos el salón estrella del norte ideal para encuentros empresariales de primer nivel sobre la avenida roca se ubica el sector moderno con un amplio vestíbulo vidriado con todas las comodidades para los asistentes de los distintos eventos que allí se realizan exteriormente el complejo presenta la fachada de la vieja estación cuidadosamente reconstruida y una estructura envolvente de acero y vidrio toda iluminada y con una gigantesca pantalla para la proyección de videos frente al fórum donde antes existían dependencias pertenecientes a obras sanitarias de la nación ahora se levanta el moderno edificio de la legislatura provincial con oficinas para la presidencia del cuerpo para cada uno de los bloques de diputados biblioteca áreas de servicio y el amplio salón de sesiones para destacar al ser proyectado este moderno edificio se tuvo especial cuidado de conservar la metálica estructura del tanque elevado que se utilizaba para la distribución de agua potable a la ciudad convenientemente techado y acondicionado su interior se ha convertido en un salón de usos múltiples y en este sector de la planta urbana santiagueña se han concentrado importantes dependencias de los poderes del estado ubicamos por ejemplo al edificio que alberga oficinas de escribanía de gobierno y de la defensoría del pueblo muy cerca se encuentra aún en pleno proceso de construcción lo que pronto será la sede del consejo de la magistratura y para completar esta breve recorrida realizada por el barrio a través de nuestras cámaras admiremos la estructura de la estación central del tren al desarrollo el que nos permitirá realizar un recorrido turístico que pasando por la estación jardín botánico de la UNCE cruzará el río Dulce por el viejo puente negro llegará a la ciudad de la banda y al regresar hará parada en la estación tecnológica del parque industrial y esto fue todo por hoy vamos a retornar nuevamente la próxima semana con un nuevo tema y siempre con postales santiagueñas muchas gracias muy buenas tardes y llegamos al final de esta emisión del portal UNCE queremos agradecerles a ustedes por estar del otro lado acompañándonos como todos los sábados aquí en la pantalla de Canal 7 le mandamos un saludo especial a la turca Abdala ella es dueña de los locales Cemento y Quitapenas que son las casas que nos visten a nosotras en cada portal UNCE también queremos agradecer a Karime que se ha sumado hace poquito al equipo que nos peina y nos maquilla y nos deja tan bonitas para salir al aire nos vemos la semana que viene por la pantalla de Canal 7 a las 14.30 horas y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.